Música Música Y todo mundo a la pista A bailar, a bailar Música Y se baila bonito Música Música Recomamos para ti Que se baila suave, suave, suavecito Suavecito, suave, suave, suavecito Música 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 Y porque tú lo que dices llegó Llegó para darte sabor Como siempre para ti Y la maripa El licenciado Luis Marcos Ramos Vaya confesión Música Y te saluda El saxato Ardurido Cruz Y así lejos Y ese ya Música Y todo mundo a divertirse Y eso venimos A bailar, a bailar Ardurido Cruz Ardurido Cruz Ardurido Cruz Y ese ya Que se baila Ardurido Cruz Y eso venimos Ardurido Cruz Y al poco Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Y ese movimiento sexy mujeres Suavecito, suavecito Una vueltecita Una vueltecita ¡Sus! A seguir bailando A seguir gozando Para ti con sabor Como dice suena Suave, suave, suavecito Puro sabor ¡Óyelo! 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 De corazón para ti Alegría Alegría synchron ¡Uepa! ¡Vamos a gozar, a gozar! ¡Vamos a gozar, a gozar! ¡Y que siga la alegría! ¿Y dónde están las mujeres solteras? ¡Todo el mundo en el centro de la pista bailar! ¡Mujeres solteras! ¡Eso! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Eso! ¡Y que suenen las palmas! ¡Ey! 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 ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Vale muchachos! ¡La leyenda del Ziccanismo! ¡Los para unés! ¡Voy el saludo tan especial! Ahora mi amigo Rafa Reyes Mira tu plan Veracruz, sí señor Si es un acordeón, como si es que soy mayor A seguir y bailando No se me vayan a aceptar Que se sigue sabroso, sabroso Tenemos más temas Bailables en vivo y a todo color Para ustedes, los faraones Ese tema es para que lo gocen Todo el mundo dice Suena así Tómalo bonito A todos los cantos Súbele, súbele Arriba voy Arriba voy Arriba voy Arriba voy Arriba voy Abajo estoy Arriba voy Arriba voy Abajo estoy Arriba voy Abajo estoy Arriba voy Arriba voy Jueve lo que mueve Lo que mueve Lo que mueve Los abuso Los mejores pasitos Arriba voy Arriba voy Y otra vez Movimiento sexy Mujeres Suave, suave Suavecito Suave, suave Suavecito Pero qué bonito Se baila Y se goza En Jilatitlán Veracruz Sí señor Lo mejor de lo mejor En esta mesa En honor A Santa Sincita Dice Con la batalla Con la batalla Con la batalla Y así se siente A la iglesia Señora Así se siente Saludcita de la buena Saludcita de la buena Saludcita de la buena Bye Bye Adivincial